hola hola mi gente muy buenas buenas este como andan como andan hoy vengo con una solución para cada uno de ustedes se los quiero mostrar si mi gente este vídeo es para esas personas que llegan tarde en todos los lugares les encanta llegar tarde siempre dicen ay es que es que perdón llegué tarde mire este vídeo es para usted si usted es impuntual yo no les voy a decir levante las manos quién es impuntar aquí pero para que lleguen rápido si les quiero yo hoy esta noche llegué con la solución para todos ustedes que llegan tarde a todos los lugares si hoy les tengo una solución bien buena voy a esperar unos unos cuantos segundos segunditos y ahorita les ahorita les digo cuál es la solución para ese problema de llegar tarde a ver ponle música pues ponme fondo ahí para que la gente ahí se alegre se alegre su noche saluditos pato la impuntualidad nos ha llegado bueno si ahorita va su solución final cuántos quieren una solución final para todas las personas que llegan tarde yo sí encontré la solución miente encontré la solución y se los quiero mostrar quieren saber cuál es la solución para esas personas que llegan tarde quieren saber aquí está en el guato y cierran sus ojos a ver si encuentras la música perfecta para mostrarles para dices para entrar bueno voy a esperar a mi esposo que ahí no sé qué quiere hacer mi esposo pero ahorita lo vamos a esperar yo soy puntual dice felicidades es de las mías es de las mías yo llego temprano pero me duermo tarde aquí dice totonicapán saluditos venezuela saluditos carla para todos los que llegan tarde aquí está la solución aquí está la solución para las personas que llegan a la solución para las personas que llegan tarde para esas personas impuntuales esta es la solución llegué con la solución mujeres hermosas lindas obtenga su bolsa con su reloj para todos lados para que no tenga excusa ay es que se me hizo tarde mire esta es una bolsa les voy a decir qué curioso está curioso está curioso le vamos a poner la batería no sé dónde se pone ¿funciona? ¿funciona? claro que funciona ay imagínate que se me toman en medio de una cerveza claro que sí vamos a ponerle batería para que no lleguemos tarde nunca más en ningún lado obtenga su bolsa a ver claro a ver yo solo quiero saber cómo se pone amor amor tú me vas a ayudar aquí a ver cómo le ponemos la batería a esta cosa no puedes abrirlo no puedes abrirlo no puedes abrirlo aquí se puede poner aquí se puede poner hay que darle un aplauso para que se puede un aplauso un aplauso a ver si puedes no esta cosa funciona señoras ahí está ahí está oh my god mira ¿por qué querías esa bolsa? ¿por qué lo compré? fíjate yo iba quería una bolsa o sea yo quería una bolsa caque ya ves que llevo rato buscando una bolsa caque y veo esto en el instante dije este me lo llevo se me hace como una bolsa como como chistosa como exótica como no sé eso es un reloj normal para un gigante nomás le agregas el cinturón de tu bolsa y ya se lo ponen en la mujeres lindas llegué con la solución reloj enorme para todos lados para que nunca llegue tarde me gustó la verdad no sé si lo use no sé si algún día lo use con un vestido rosadito con un negro pero a ver quiero arreglarla ahora mi gente vamos a ver acá son a las 11 de la noche así pues vean aquí se arregla la hora es a las 11 a las 11.20 como sabes cual es uno, dos y tres yo no puedo leer a las 11.20 vean lo pusimos a las 11.20 esos son números no números números romanos ahí está cuántos han visto ese tipo de bolsa a mí se me hizo bien había uno más grande como los de la iglesia católica esas ching ching grandote y dije ah caray si me llevo uno es dije no este mira aquí cabe mi cartera mi cartera mi esto mi esto si cabe no no cabe como es redondo o si cabe como es redondo tendría que llevar mi mi llave mi teléfono adentro dice que fea es para mí no es para usted ni se lo voy a regalar que le pasa a usted que le pasa voy a poner mi teléfono que fea feo está con su comentario ve tiene yo fíjate cuando lo pagué la señora me dio la batería y yo le dije is real o sea dijo claro que si funciona y yo ok parece un joyero sí pero es una bolsa es una bolsa ya metí mi teléfono adentro y yo pienso que para usarlo pues tendría que nada más así que llevarme mis teléfonos adentro así ahí cabieron ahí entraron los dos teléfonos y mi llave pues tendría que llevar dice la tiene en 12.20 no lo tengo a las 11.20 lo tengo a las 11.20 mamita a las 11.20 lo que pasa es que ahí se ve al revés nunca pensaste que me iba a comprar una bolsa así es que se me hizo bien chistosa yo no tengo nada así yo pensé que iba a ver una corona drento un collar de piedras cuando no hubiese un reloj pero se ve lindo ¿a poco no te gustó? o sea está curioso yo no los cogería no sé para mí se van a correr sí como que hola hermanos Dios los bendiga bendiciones bendiciones ya llegué ya llegué los sugeres que están en la puerta imagínate tú los sugeres en la puerta de la iglesia Dios te bendiga hermana así bendiciones hermanos bendiciones a ver si se pregunta qué hora es ni les dices solo le haces así hermano ¿qué pasó? se le pegó el colchón ay Dios mío me encantó a mí se me hizo bien como bien funny como dicen en inglés dije no pues no pasa nada ahí tengo mi bolsita chistosa ¿y no pasa? no ahí están los dos te la juzgar yo creo que había uno más grande fíjate que vendían bolsas brillositas como para navidad y así si vayamos a una fiesta de bala ¿qué me agarraste? ay ni el mol nunca había visto algo así pues yo también por eso lo agarré dije mira se me hizo chistosa se me hizo chistosa ¿tienes unos patitos para levantarse? sí y ya le están contestando a qué mira fea tú a ver lárgate envidiosa sí Edith Mendoza miren ustedes nadie le ha pedido su opinión dice fea que fea no sé si se refirió a la bolsa o se refirió a mí la verdad no sé están preguntando qué pasa con tu fleco porque no se ve ahorita ah pues ahí está más que no me lo sé arreglar mamita por eso no está bendito fleco ahí pero parezco es la antena solo hay dos parezco es la antena de mi carro si lo que pasa que pues hay que arreglarlo yo pues no no tengo paciencia no no me lo arreglé pero ahí está ahí está le pusiste a las 12.20 no mamita le puse a las ¿de qué iglesia está preguntando? le puse a las 11.15 porque es que creo que en el es que en el video se ve al revés es que dice una caja fuerte es una caja fuerte ahí voy a guardar mis recibos es que en el miren es la hora es aquí es 11 es 11.12 1.2 pues ahí dice 11.12 1.2 ¿verdad? está en el 11.15 11.15 pero en el como les digo en el teléfono en el teléfono se ve al revés sí contestó la señora dice la bolsa la bolsa tú no dicen pero les digo acaso acaso se lo compré allá pues acaso dije ay miren su regalo no yo me lo compré para mí esta bolsa es mía dice Tomás Méndez ahorre usted yo tengo mi ahorrito yo no tengo que estar diciendo a usted que le pasa ahorre usted creo que le hace falta hágale hágale tiktok dice está fuera de lo tradicional esto no es tiktok estamos en facebook no es tiktok puedes darle ahora por favor aquí son a las 11.25 de la noche sí faltan 35 minutos para las 12 del mediodía sí me encantó me encantó mi bolsa mi gente es la primera vez que me compro algo así raro este pero lo vi no la pensé dos veces yo dije esto lo quiero tener entre mis bolsas pues es como comprarme un juguete la verdad o sea lo siento así como algo chistoso pues que tiene de malo hay gente que se compra unos son adictos comprando carros otros comprando no sé qué cosas pues a mí me gustó esta bolsa y me la traje me la traje y le dije a mi esposo ¿cuál me dio? habían cuatro colores estaba este ahí había un negro yo quería un cat como quiera pero no encontré el cat ¿y qué otro color hay? había un transparente no era no transparente no estuve a punta de agarrar una bolsa transparente se ven como bonitos todos se me hacen chistones pero tal vez por el aeropuerto sí sí, ¿verdad? sí aquí en California son las 8 y media sí, pues allá es temprano mamita acá sí es tardísimo bueno, ahí está ya les dije para que les guste llegar tarde cómprense una bolsa así para que lleve la hora en todos lados porque digo ay, no tengo que ir corriendo ya está sí ¿qué más? felicidades se dé guapa dice hasta más joven con tu nuevo look gracias, gracias Elizabeth Beristain saluditos ¿ya enseñaste esto? ¿ah? sí, lo enseñé ayer sí, lo enseñé ayer está bien bonita tu cartera gracias mamita gracias alguien dijo que es un joyero no mamita yo lo compré en una tienda de bolsas es una bolsa sí es una bolsa sí me gustó la verdad se me hizo interesante se me hizo chistósito se me hizo funny sí ahí está su sí se me hizo bien curioso pensé que era corona no sé extensiones algo que sería no sé no me esperaba una bolsa literal sí, es una bolsa por eso lo agarré porque se me hizo es como mi juguete déjenme disfrutar mi juguete es como mi juguete como yo no tuve muñecas de niñas así que ya de vieja ando comprando mis juguetes ya de vieja ando comprando mis juguetes pero imagínate de ahora que lo pongo aquí en la esquina de mi cama ay, te cae en la cabeza la mera ahora te va a caer encima mire ¿a poco no se ve bonita? me voy a limpiar mi cámara creo que mi cámara se ve así ¿a poco no se ve bonita ahí mi gente? se ve linda ¿vea? ahora sí están viendo el reloj ¿verdad? ahora sí faltan casi pico para las para las 12 ahora sí ahí sí se ve mejor el reloj que cuando yo lo pongo enfrente como que se ve al revés se ve bonita me gusta tiene otro bolsillo afuera así sí, como para poner la tarjeta como para poner la tarjeta aquí una tarjeta ahí de cualquier tarjeta digamos si vamos a salir podemos poner aquí tengo yo una tarjeta que no les voy a mostrar el número porque no va a ir a ser ahí metí mi tarjeta adentro ahí va mi tarjeta como no entró mi cartera pues sí le pude la tarjeta adentro vamos pero ese cosmet cosmeto algo así pero es bolsa bien ahí cabe mi maquina vas a decir creo que es para que no 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 ah mira saben por qué es bolsa porque trae agarradero para que ustedes se convenzan que es una cartera ay mamita jálame la tijerita que está en la gaveta va a estar ahorita lo vamos a probar ponernos ya ya me verán ustedes con esta bolsa sí mamita en la gaveta oh ahí está la tijerita ay ya está disfrutando de tu cama está rico mi cama verdad me gusta están preguntando dónde la verdad es en qué serie ay no sé cómo se llama esa tienda ¿no viene aquí? ¿verdad que este es el nombre de la tienda? sí es donde vienen puras cosas de cuero oh ¿todas ves esa tienda? sí puro de cuero ay oh oh sí 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 para la que dijo que esto es un ¿qué es lo que ella dijo? un cosmetólogo un cosmetólogo no es que esta es una bolsa mamita es una bolsa eso es peor no peor pero más chistoso vean si es una bolsa no tengo que subirlo está muy 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 largo esto es para una mujer muy alta lo importante es que daría darás la hora dice lo importante es que yo a propósito lo voy a llevar delante ya que es que ya han tarde dice pensé que era el reloj para tus trabajadoras que no es tan tarde ay sigue quedando largo mamita mira bueno con este no se ve bien si me pongo un vestidito sí se va a ver bien voy a poner un vestidito por amor a ustedes déjenme ver voy a poner un vestidito nada más para probar aquí nada más es para para que ustedes dicen que macha tus uñas oh sí para que ustedes lo aprecie ahorita voy a voy a poner un un vestidito aquí rápido felicitándote en tu aniversario gracias gracias hoy sí comí muy bien fuimos a comer con mi esposo también me llevo a comprar helado apenas ahorita terminamos de tomar cafecito tomamos cafecito con unas galletitas y así uy su gusto puedes decirlo aunque no sabes mi gusto raro vean ah dice me puse un vestido dice Mari dice hola Vero salúdame soy tu seguidora desde hace muchos años siempre lo he sufrido pero a veces lo comento Mari qué Juárez Mari Juárez saluditos a la distancia a ver ahorita sí van a poder ver mi bolsa a ver si no se caiga mi iPad mi gente porque me da mello me da mello que se caiga mi iPad a ver ahora sí traigo pantalón abajo ven conmigo pero eso es una niña de la prepa una niña de cinco años que le ponían las calcetas los taconcitos y el vestido sí sí deja subir eso ¿te acuerdas? este es el primer vestido que hicimos con vuelo sí cuando fui contigo a llevar los tacos en tu escuela ¿te acuerdas? sí hoy ese día se fueron los tacos a tus compañeros nos encantaron los tacos ¿más a los maestros? yo ni los invité y llegaron solos se auto invitaron ay no pues es que cuando hay tacos todos llegan todos oh sí ese taco no combina dicen que combina con tu uña también mi uña parece Dubalik ¿dub qué? el Dubalik ¿sabes cuál es el Dubalik? sí, sí esos que tiene su paleta que estás comiendo el chocolate creo que es chocolate no sé el chiste es que está rico no, no, no yo creo que así quedaría mejor así no, así nadie se atreve a robarte yo bien empoderada como ¿y ustedes? ¿qué onda mi chapo? ¿qué llegan tarde? ¿qué pasó? se ve chistosina no, no se ve mal se ve linda para que vean que sí es bolsa es bolsa sí, porque tiene su esto sí, mi gente tiene su agarradero entonces sí es bolsa sí es bolsa así que lo voy a tener aquí entre mis bolsitas para divertirme un poco para divertirme un poco ¿no está feo? o sea, está curioso sí, sí, esa es la cosa sí, está como como para alguien que le gusta coleccionar bolsas así como raras raras sí, sí pero está está chistoso dice Berito ¿tú no tienes pereza? ¿que si no tengo pereza? no o sea ¿por qué lo pregunta? ¿me ve perezosa? ¿me ve la cara de perezosa, mamita? no no o sea creo que si hay días que no quiero hacer nada quizás cuando me va a bajar la vela ya sé como que me duele y así pero de lo contrario no la verdad no o sea casi siempre estoy bien activa bien activa yo nunca nunca inactiva con mi batería cargado, mamita sí, sí, sí ¿será que el café me ayuda también? yo sé que Dios me ayuda number one ¿verdad? Dios me ayuda pero igual o sea pero es que hay cosas que hacer mi gente o sea yo creo que tener una mente como ocupado hace que uno esté ocupada en muchas cosas y no tiene tiempo estar pensando en cosas que uno tiene sus metas lo suyo lo suyo, ¿verdad? sí así que ¿qué pasó? es que va a salir de su cara de su cara sí entonces íbamos a hacerles una plática con mi esposo pero ya está a ver si va a ser hay una bueno, no sé si es hermana pero que está diciendo muchas veces veo su comentario ¿qué dijo? es Yadira Méndez dice nunca me lees Yadira Méndez Yadira Méndez no Yadira Méndez Yadira 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 Méndez saluditos querida Dios la bendiga desde donde sea que usted nos ve Yadira Yadira saluditos a eso me refiero ah no no creo que no antes sí tenía pereza antes ya no hace algún tiempo ustedes han escuchado ya mi lo que mis pláticas que doy hace algún tiempo de acá que ya no pues tengo cosas que hacer hace rato estaba mi esposo se rió de mí porque hasta estaba suspirando pensando en los benditos vestidos yo ay verdad o sea como que eso me hace soñar mi trabajo me hace estar como activa pensando y así cuando uno no tiene nada que hacer mi gente es cuando llega la pereza la flojera y todo eso voy a voltear mi cámara para cambiarme me voy a tirar este vestido me gusta tu vestido lo quiero quiere que se lo venda fíjense que no es a la rodilla ni es larga es como a medio a medio pierna diría yo no sé cómo sea alguien está preguntando si eres mexicana no mamita yo soy de guate yo soy de guate de guate linda me llamo igual que tú dice Kimberly ah qué bueno necesito una bolsa de gallina pues vaya a buscarlo esta cosa lo agarré al lado cerca del mall cerca de dealers bueno el que está aquí en el mall de Georgia hay una tienda donde venden puras cosas de piel así puro de piel yo creo que quisieron decir que deberías agarrarte una bolsa de gallo ah que yo debería no pues no vi si no le hubiera comprado una a Débora a Débora le encanta mi gallo para combinar con mi cara vente va que se los muestran no quiere mostrar su gallo a Débora le compramos uno su cadenita de gallo tiene su gallo Débora ya tiene su gallo vamos a hacer zoom vamos a hacer zoom si piensa a ver está su gallo tiene su gallo si tiene su gallo Débora bueno y Gail ah dice sorry dice Anita Guerrero tu hija quien me atendió en la mañana era muy amable conmigo ah gracias mucho gusto conocerla medio conocerla sí Débora es la que está teniendo todos los días ahorita mi gente vamos ay gracias a Dios gracias a Dios esta tarde estaba contando los pedidos que tenemos ay tenemos mucho trabajo quería sacar otro color de los pegaditos pero dije no ahorita no yo creo hasta el jueves quizás lo saco quiero un rojo del pegadito pero en rojo eso va a estar lindo pero dije ay no les quiero enseñar los nueve es que no quiero quiero enseñarla traelo traelo no no qué pasó con el fleco aquí está el fleco es que no lo he arreglado no me lo no me lo arreglé mamita hasta los fines de semana me lo voy a arreglar para Lucía pero así entre semana voy a andar así así en facha oh dice Elizabeth Saucedo ahorita te sigo por hace mucho tiempo y nunca me saludó ay perdón querida es que aquí tenemos mucha gente que nos escribió pues no he visto a Raquelita ay Raquelita ya se fue a dormir este es de rancho verdad es de mi gallina es el normal pero ella pone es especial porque pone mire ese es el de doble yema tengo otro mire otro de doble yema mi gallina me saludó a ver acércala acércala ay no lo puedo no es más ayúdame están grandes mire en la comparación el huevo normal y el huevo de a veces porque solo están viendo los comentarios pone el otro huevo en medio el otro huevo en medio ahí está ve ese es el que pone la esta esta es la normal ajá estas son las de doble yema están bien grandes y están puntudos saben que les estaba diciendo algo que saben que les estaba diciendo a Débora hija le digo si algún día tienes un rancho y crías animales te ves bien porque no sé si ustedes creen eso o saben eso hay gente que son buenos para ciertas cosas o sea como que tienen en chú decimos eso es como tienes manos bendecidas o sea si te das cuenta de los pollos que hemos tenido los tuyos siempre quedan vivos o sea si quieres ve a traerla este sus pollos que siempre han escogido siempre ponen huevos o sea siempre como que sobresalen las de Débora y le dije mira si algún día crías animales te iría bien porque es así o sea hay gente que por ejemplo también siembran cosas sale mucho y hay gente que siembra y no sale nada o sea es que es como hay gente que tiene si hay gente que tiene manos bendecidas hasta para la masa para hacer tortillas hay gente que ay dios ay dios por más masa y nada no abunda canela chiquita chiquita que nos dile solo a mi gente imagínate tú cuánta gente está grabando este bellito pollo antes me cabía en la mano y ahora ya no de su colita dice Débora tiene buena mano si yo también creo yo también creo lo mismo que tiene buena mano yo al Sebastián quiero abrazar ¿lo traigo? vente vente tú aquí ¿lo traigo? ¿estás aquí en la entrada de la casa? sí ¿lo traigo? pues trae mi sega es el chiquita voy a traer ese seba ese seba tiene un coracola larga tranquila mi seba también qué bonitos animalitos ¿verdad mi gente? qué bonito canta el gallito en la mañana siempre canta es como que tenemos un cantarín pues aquí como que nos da es bonita es bonita chiquitina chiquita 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 no te me escapas no te me escapas estos pollos nosotros los tenemos bien domesticados son como nuestras mascotas estos animales no son cualquier animal son mascotas o sea les gusta cuando uno le soba la cabeza las niñas le ponen cobija y se están así aunque se den el día todos andan durmiendo intercambiamos aquí está el cantarín de todas las mañanas le grabé un video que les voy a mostrar a ustedes se andaba peleando con él mismo yo tenía un espejo viejo y lo saqué ¿verdad? lo saqué afuera y este gallo estaba va de pelear con ese espejo pensó que era otro gallo este gallito es bravo estaba y le daba y le daba y yo risa y risa ay eres tú mismo mira como andas peleando contigo y mejor le quité ese espejo dije pues él no sabe verdad de ese bendito espejo se andaba va de pelear y lo que me gusta de este gallo es su cola tiene la cola tiene su colita así como bien cuchoncito no sé cómo decir está ahí bonito se ve es como mi mascota ustedes anda allá afuera me da gusto verlo cuando yo con mi carro veo que anda comiendo pasto caminando protegiendo a su gallina y es como que es bien celoso es bien celoso escucha el carro sale corriendo o sea si la protege si la protege les presentamos nuestro gallo para nuestros nuevos seguidores que no conocen nuestro gallo esto es nuestro mascota es nuestra mascota en esta casa ahí anda bien galán ahí en el pasto qué bonito cola mona dice tiene su colita bien bonito lo bonito es que tiene patas peludas oh my god patas peludas como que se asustan no te asustes se va se va hasta los animales sienten amor mi gente cuando salimos en la mañana luego vienen corriendo ya saben que les vamos comida es gallo no mono dice si es gallo es un gallo es celoso si es celoso si se llama sebastián dice qué bello nombre le pusimos el nombre de mi esposo es que como mi esposo es el único hombre en esta casa entre tantas mujeres yo dije bueno este es un gallo le dije le vamos a poner sebas le pusimos sebas lo bueno es que el primer día que lo trajimos estaba un poco agitado si porque de seguro donde lo trajimos estaba un poco pero ya que llegó aquí el siguiente día estaba calmadito las niñas le soban la cabeza lo abrazan no hombre estos animales si sienten ese amor llévatelo para que duerma ya está ya está si good night good night bueno mi gente los vamos a dejar desde Cuba me mira Yolanda saluditos Susy dice estaba bonito el gallo si estaba bien bonito ese gallo me gustó yo iba a tener otro gallo pero cuando miré ese que se miraba lindo bien peludito dije no yo me llevo este gallo y nos salió bien ese gallo será que tiene que ver el gallo con los huevos no creo porque ese gallina de Dios le pone esos huevotes así doble yema ya le dije le dije mamita algún día vas a tener tus animalitos y te va a hervir y los vas a vender si así se llama mi tío dice que hermoso si bueno bye mi gente cuídense mucho nos vemos mañana si Dios nos permite vayan a descansar espero que hayan tenido un día maravilloso un día lindo hoy es lunes verdad si mi gente si Dios nos permite pues mañana a ver si amanecemos ok y compartiremos con ustedes adiós